Hola que tal estimos amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar el tema de los apagones que escondió Rafael Correa así es porque ahora Novoa y su tracalada y su banda mafia de seguidores se inventaron los 7000 crímenes de Correa entonces ahora mismo también se han de inventar los 7000 apagones que escondió Correa en el periodo del 2008 hasta el 2017 que más o menos estuvo Correa hasta el 24 de mayo del 17 fue su gobierno y lo que está sucediendo es que ya rayan los ridículos porque causa reza ya fue desbaratado eso y esta gente capaz aunque esto parezca broma es capaz de que esta gente de verdad vayan a investigar los apagones porque seguramente cuando estamos en el gobierno de Correa los apagones fueron tan bien escondidos que no nos dimos cuenta así es seguro cuando ustedes tenían prendido una televisión una computadora había un apagón no se les iba la luz porque con el flujo psíquico seguía la electricidad mientras que el apagón real estaba ahí así es entonces vamos a mostrarles la captura de pantalla para que ustedes vean vean lo que dice este ciudadano Juan Pablo Castel de Iribarne creo que es el momento propicio para que mi presidente se ponga a investigar quién, cómo y por qué ocultaron los apagones que se dieron entre 2008 y 2017 así es ahí está la broma de lo que hace este ciudadano y hablando un poquito en serio porque si yo creo que es verdad se debería investigar este tema pero el por qué del 2017 hasta 24 hoy año actual que estamos transcurriendo se está transcurriendo del por qué se generó todos los apagones hay un informe de Contraloría ya habíamos visto ese vídeo que hay responsabilidades penales civiles porque no se dio mantenimiento así entonces un gobierno serio se debería debería investigar el por qué no se dio mantenimiento desde el año 2017-18 como dice la Contraloría hasta la actualidad cuáles fueron las decisiones cuál fue el motivo político no me recuerdo cuánto que dinero no había dinero siempre hubo siempre existió se gastó miles de millones en cualquier tontería la excusa del dinero no hay pero con la mafiosa fiscal que tenemos en la actualidad no va a suceder debemos tener otro fiscal decente digno honrado no como la todo lo contrario lo que es honestidad lo que es ética lo que es moral lo que decidimos humanidad la que es actual todo es contrario de esos valores positivos y se debe investigar así es investigar el tema del por qué cuál fue la decisión quién dio la orden así es presidentes ministros asesores y por ejemplo a expresidentes que dieron esa orden quién fue sí que fue motivos de ellos o una voz superior así es una orden superior a esos expresidentes porque tú saben que los presidentes actuales de los países también se deben a órdenes superiores que pueden venir de otros países que ya saben cuál puede ser de multilaterales que ustedes ya saben cuáles son así es y llegar al fondo porque esto fue una orden esto fue premeditado esto fue una estrategia fue a propósito que hicieron todo el cultivo para tener la crisis actual energética que estamos viviendo en el país así que eso de verdad se debe investigar pero le repito mientras gobierne la derecha mientras te salazar mientras te sigan activos los rastros del 7 veces y del trujillato no va a pasar no va a cambiar absolutamente nada es más todo lo contrario va a seguir empeorando la situación va a seguir peor la cosa porque con el trujillato con el 7 veces y los transitorios nada mejoró todo fue tomado por los narcos por las mafias por los políticos y ellos son los que están gobernando en la actualidad no hay ningún beneficio para nosotros porque es simple aunque ya hemos conversado en otros temas este este tema en otros vídeos no hay ningún beneficio para nosotros no no hay nada de seguridad empleo salud educación etcétera no hay nada todo se lo está llevando el país se lo está llevando el peso un grupo así minúsculo pequeñito de personas así de lo que están gobernando en la actualidad y también los narcos no como están ahora el país el ecuador es un narco país en la actualidad entonces ahí está ahí está sería investigar quiénes son los los causantes de los apagones del 17 hasta la actualidad y también de una vez que investiguen también porque corre escondió también los apagones del 2008 hasta el 17 eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias suerte para todos tenemos una próxima oportunidad chao